A nosotros, muchas gracias Vilda porque es el esfuerzo que haces. Hace dos días estaba peleando en Buenos Aires por esta situación de la publicidad, hoy está aquí. Y bueno, lo que ha presentado Felipe es mucho más extenso y ha hecho una síntesis de lo que se ha logrado aquí. Es un trabajo magnífico de participación. Creo que, no sé si en algún momento ha habido algún tipo de plan estratégico en cualquier materia que sea que haya tenido el nivel de participación que ha tenido este plan estratégico del BIN. Está claro que está el plan terminado. Ahora hay que ejecutarlo. Y ahí es donde vamos a demostrar cada uno de nosotros quienes tengamos los roles de ejecutarlo en el nivel de eficiencia que podamos lograr. Algunos de ustedes preguntaban por las coyunturas que pueden afectar al plan. El plan está basado en una visión de largo plazo, pero está claro que lo tenemos que ejecutar en corto plazo.